La ley de Alexander Sánchez de Olio, que resultó muerto en medio de una intervención a un punto de droga en Nagua, pidieron en el día de ayer justicia en el caso e hicieron una denuncia que es muy grave, muy grave, muy grave. Esta denuncia de los familiares de este policía que fue muerto en este punto de droga porque ellos dicen que fue otro compañero, otro policía que lo mató a él, que no fueron la gente del punto de droga, sino otro policía porque él actuaba honestamente en una institución que está tan podrida. El que actúa bien, entonces, ese es el que está mal. Me recuerda el caso del hijo de Elvis González, que hace mucho que no se ve él, que resultó muerto aquí. Él estaba depuesto en las terrenas y resultó muerto aquí en la calle, fue tiroteado y se dice que era por lo mismo, porque él trataba de actuar correctamente y los que tenían el negocio con el punto de droga, entonces no querían la presencia de él allí. Vamos a escuchar esta denuncia grave que hace esta familia y atención general plena roja a este caso. Lo que queremos es justicia porque no fue un perro que mataron. Hace cuatro meses esto pasó y ahora fue que agarraron al culpable. Y viven con que nos lo reenvían y que este y que el otro estaba tapando. Desde el principio el Ministerio Público estaba tapando porque se supo que fue un compañero, otro policía. Querían a un muñeco que era un delincuente primero. Y se sabe, en los videos está, que se sabe que fue un compañero de él que lo mató. Un tal Soli, el apellido se llama Soli porque ni siquiera el nombre no lo han querido dar, tapándolo. Fue de un mes que dejó una niña huérfana de un mes por trabajar honestamente, limpiando este pueblo de la droga. Y queremos que se hagan justicia porque yo estoy segura que no es el que está solamente preso que tiene la culpa. Que hay grande, hay un muñeco grande. Queremos que se haga justicia. Queremos la pena máxima para ese individuo que hasta ahora ya han cuatro meses y todavía no se ha dicho nada. O sea, no se ha condenado. Yo no sé si es que alguien lo está ocultando. El Ministerio Público es un coronel y tienen cuatro meses y no han dicho nada. Nosotros lo único que queremos es justicia. 30 años para ese individuo. Nosotros lo que esperamos es justicia, que le canten 30 años y asesinos. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Cuando ellos andaban juntos en un servicio, pero como Soli, que tenía tanto tiempo aquí en Agua, cogiendo dinero en ese punto de droga, el coronel de aquí de Agua trajo a ese policía para que resuelva el daño que tenía la policía envenenada aquí en el punto de droga y como lo trajo a trabajar un trabajo neto, vinieron los compañeros y lo mataron por las sinvergüenzas que ellos estaban haciendo en el punto de droga y allá mismo lo mataron en un operativo que tenía. Atención general, hay que investigar a profundidad este hecho y llegar hasta las últimas consecuencias. Usted tiene una responsabilidad de que se investiguen a los agentes que están bajo su mando por lo de la muerte de Vlad. Usted tiene que demostrar que usted pone a la disposición de la justicia a los policías, a los agentes que están bajo su mando, para que sea la justicia la que determine. Usted es un oficial correcto. Usted tiene que dar esa luz, ese ejemplo, en general Sena Rojas. Vámonos con estos muchachos que se entregaron en el día de ayer. Yo nunca había visto un bulto tan grande de unos muchachos en una entrega. Primero fue uno a Telenor, se sentó en los muebles allá, que él se iba a entregar, porque lo buscaba por ahí. Después a la entrevista, esa parafernalia que hace Alex, entrevistó a uno de ellos en su guipeta, una cosa, que él lo iba a entregar. Y después ellos se presentan los tres en la policía, ellos solos, ellos tres. Joel Amparo García, que habíamos presentado en el día de ayer, que la policía los buscaba. Franklin Alberto Cimentel y Ambior y Fabián Almonte, acusados de participar en una riña ahí en la, en la, en el sector sanitario donde hirieron a José Antonio Meregindo Castro, en la calle Núñez de Cáceres, ahí cerca del puente. Vamos a escuchar lo que dicen estos muchachos con respecto a lo que sucedió en este hecho, en que resultó herido en el glúteo, este otro muchacho. El doctorano Agustin por la marea de San Juan, en el patients en llamados 500VE. No puedo decir que esto no... El doctorano Higgo es un tienalo de mi casa que hay aquí. y se me pegó uno y ahí todos los otros fuimos y nos fuimos arriba y logramos de quitar ahí la baña y le dije yo me desmayé ahí del top porque estaba herido y no sé lo que pasó y ahí me llegó Bueno, este muchacho tiene un tiro y esto es una riña eso no es tan complicado hacer lo que ellos hicieron ponerse en manos de la justicia mucho tardaron para entregarse esto se dio ya hace varios días lo que tenían que hacer es lo que hicieron irse a entregar y eso se determina en la justicia miren, este muchacho niega que él haya participado en ese atraco apresaron ayer la policía en Castillo a Heury de La Rosa acusado de realizar un atraco en una banca de lotería en la comunidad de Guiza esta fue una cámara de seguridad que nosotros presentamos hace unos días de este atraco a esta banca Heury dice que a él lo apresaron porque se llama Heury pero que él no es que él estaba con su esposa en el momento en que sucedió este hecho y que él no fue el que cometió este atraco vamos a escuchar lo que él dice un atraco 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 junto con otro mentira porque yo estaba para la capital y vine ayer supuestamente fue que tú que hiciste el robo como dicen que fui yo el video taporal que lo presenten ¿dónde que estaba en la capital? yo donde mi mamá ¿cómo te llamo? yo me llamo Yewe yo tengo que darle todas las informaciones y tengo que darse no, no fui yo mentira eso es falso ¿dónde te llamo de un atraco de una banca pero yo no sé de eso ¿por qué te llamo acusando porque me conocen y dicen que es pero que no soy yo ¿y dónde tu vida? yo en Castillo ¿Qué es el nombre tuyo? Eurina de la Rosa Mi hermano Miren ¿pun? Tengo que disruption te llamo de un atraco de un atraco de un atraco Miren miren ¡sí, sois de un atraco